Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mira, me gusta este, que no lo había pensado, yo había pensado más de lluvia y de lluvia, pero este, para nosotros nos vale. Dice, predicción, riesgo de incendio forestal. No os tengo que recordar el incendio como en Sierra Bermeja, donde murió un bombero, salvándonos. Sí, hay una escultura que ya que vaya a subir, a quitar madera y eso. Si subía arriba del todo, hay una escultura de una persona que se jugó la vida y la perdió. Yo lo digo para que nos acordemos. Que hay gente así, de buena, que no todo el mundo dice me voy a mi casa a dormir, ¿vale? Hay gente que, bueno, dice, si la temperatura es superior a 30, la humedad es menor al 30%, el programa debe indicar alto riesgo de incendio. Si solo una de estas condiciones se cumple, debe indicar riesgo moderado. Si ninguna se cumple, debe indicar bajo riesgo. Este me viene muy bien. Esto tiene dos objetivos. A mí lo que no me gusta es, vamos a hacer algo. Y ya lo hemos hecho y ¿para qué sirve? Para aprender, vale. No, vamos a hacer algo que yo aprenda y sirva para algo, de verdad. O sea, que tú aprendas algo con ello. No solo a programar, que está muy bien. Y no, todavía algo más. Vamos a ver si yo lo he pensado bien. O lo he entendido bien. Tiene que tener dos variables, ¿no? Uno es... ¿Me lo recordáis que lo habéis leído? Temperatura y humedad, ¿no? Vale, pues... Es que lo tengo que decir yo todo. Es que lo tengo que decir yo todo. Voy a copiar esto. Lo voy a poner en entero, lo podría poner en float, ¿no? Pues la temperatura, si fuera más exacto, lo podría poner en float, 27,3 grados. Y ajustar. De hecho, en el mundo real, pues sería así. Sería un número con un montón de decimales. Cuanto más decimales, mejor. Cuanto más exacto, mejor. Entonces me dice... Voy a traducir. Esto al final, programar es un... Es traducir de español a ordenador. No es otra cosa. A mí me dicen, ¿tú qué estudias? Yo lenguaje. Para mí, yo tenía un problema que es que me querían quitar. Si estudiaba física y eso, no estudiaba lengua. A mí me gustaba lengua. Si estudiaba lengua y eso, yo no estudiaba física. Y yo dije, ¿qué? ¿Dónde puedo hacer cosas con lengua para hacer cosas de física y matemática? Ah, mira. Esto existe. Uy, qué guay. Cómo mola. Tú querés, yo soy traductor. Mira. Y la humedad es menor. Si la temperatura es mayor de 30 grados y la humedad es menor de 30%, no me gustan los dos números igual. Alto riesgo de incendio. El IF. Otra condición. Ahora, a ver cómo traduzco yo esto. Si solo una de estas condiciones se cumple, ¿cómo pongo eso? Una o la otra. Ahora me voy a decir, profe, es que si la humedad, si la temperatura es cero grados, va a haber incendio, ya. Pero entonces habría que hacer un IF mucho más largo con muchas más condiciones. ¿Vale? Pero. Y si no. Ya está. Ya está, tío, ya está. ¿Para qué quiero más? Voy a probarlo. Voy a probar. Yo cuando copio y pego siempre me dejo algo. Temperatura 35 grados, humedad 25, alto riesgo. ¿Vale? Ahora voy a poner que solo la temperatura es mayor, 40, pero la humedad es 20. Alto riesgo. Es que he escrito los datos mal. Hace 40 grados, pero humedad es un 50%. Riesgo medio. El tercer caso no lo voy a probar. Y ahora, si la temperatura es 15 grados y hace una humedad de 45, bajo riesgo. ¿Vale? ¿Que los modelos reales son distintos? Claro que sí. ¿Que es parecido a un modelo real? También. ¿Que se entiende de qué depende el riesgo de incendio? También. Bien. ¿Cuándo hay más riesgo de incendio en Estepona? Cuando hay levante o poniente. ¿Cómo? ¿Por qué? Hay menos humedad. Ya está.